A partir del 15 de abril, la del sistema Vida Internacional, la emisora Vida AM Valledupar 1380 y la emisora Vida FM 101.7 en Codasi, cambiará de análogo a digital. Sí, ahora estará a través del Internet. Entre la comunidad cristiana hay nostalgia, debido a que las emisoras Vida AM 1380 de Valledupar y Vida FM 101.7 de Codasi, no saldrán más al aire. Por unos cambios que así estableció la cadena radial Vida, ¿quién ahora decidió sumarse al Internet? Salimos de una radio análoga a una radio digital, donde a través de esta página van a poder haber diversidad de cosas que se van a poder hacer más que en una radio convencional. En la radio digital se pueden consultar diferentes predicaciones, se pueden consultar diferentes eventos, se pueden ir a su misma vez a participar de testimonios, de sanidades, ir a algo puntual. En la radio digital se puede ir y descubrir más cosas que normalmente no podemos hacer con la radio convencional, como es solamente oírla. Oírla a través de la página vamos a estar nosotros participando de esta nueva radio, que es la radio del futuro, la radio a través de la página de Internet, a través de la Internet, a través de esta tecnología. El equipo de producción, doctores y controles de la emisora Vida AM de Valledupar 1380 y la emisora Vida FM en Codasi, así se refirieron al respecto. Bueno, la experiencia aquí fue maravillosa, ya que aprendí mucho, ingresé, control locutor y aquí aprendí a hacer periodismo, a hacer unas notas, a manejar los equipos. Fueron siete años de mucha experiencia, en donde también los oyentes fueron bien bendecidos, al igual que yo, porque cada palabra que daba en ellos se sembraba, crecía y hasta había milagros que Dios hacía. A través de la radio, a través de mi vida y en el nombre del poder de Jesús de Nazaret. Una experiencia única, ya casi diez años de estar acá en la cadena radial, de manera particular en esta estación Vida 1380, en esta capital. La mayor experiencia que de alguna manera he tenido a nivel radial, con un conocimiento de muchas cosas, de lo que tiene que ver con radio, producción, periodismo, hacer un trabajo como corresponsal, como periodista. Bueno, un trabajo de campo importante, no solo dentro de la emisora, sino fuera de ella. Así que la experiencia ha sido muy gratificante hasta este tiempo. De alguna manera hay sentimientos encontrados, porque son, como les digo, casi diez años de esta estación acá. Estuvimos casi desde el inicio del arranque de la emisora como tal. Y se siente un poco de nostalgia por eso, pero se entiende también que la radio va cambiando, va evolucionando. Y también la nostalgia con los oyentes, que ya comienzan a llamar, a preguntar si es verdad que se va la emisora, que ya no la vamos a tener. Pero así es la vida, como dice el dicho. Así es las cosas. Ahora usted disfrutará la emisora Vida a través de la internet, en su teléfono celular o en su computador, donde podrá escuchar el devocional con el pastor Eduardo Cañas Estrada, música y mucho más. Hola amigos, mi nombre es Carolina Mondragón. Yo les saludo desde los 101.7 en el FM Vida Codasi. Es un privilegio, por supuesto, saludarles, bendecirles y por supuesto también decirles que este tiempo en la radio fue de gran bendición, porque pudimos hacer a través de estos micrófonos, de los vientos, sus mensajeros. Saludando y abrazando a todos nuestros oyentes, no solamente acá en el departamento del Cesar, sino también en el departamento de La Guajira, en el departamento del Magdalena. Fue un tiempo maravilloso en el cual Dios nos permitió conocer personas hermosas y por supuesto damos gracias a Dios, porque Él fue fiel con nosotros durante todo este tiempo y sé que con usted también lo será. Recordándoles que nos puedes escuchar a través de www.cadenaradialvida.co, www.cadenaradialvida.co o nos puedes escuchar también a través de Tunei Radio en Vida Bogotá. Les bendecimos y de verdad que muchísimas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares día a día a través de esta radio diferente. Bendiciones.